Vamos a llevar el mismo sistema de puntuación y voy a dividir la clase en 4 equipos y vamos a empezar a realizar las pruebas. Vale, los azules, un equipo, un, dos, tres, cuatro, y diez, cinco. Y los dos, los otros. Vosotros iros a guardar allí el cine. Ahora, verde, medio. Y la ropa, un, dos, tres, cuatro, y diez, cinco, diez, diez. Vale, los demás son los cinco locos. Yo por ahí, en cada lado. Gracias. Verdea, feliz. Escuchame. El primero se llama la cabeza de aquí. Y aquí está la de tu compañero. Y la abriendo. En el que está se ve así. Ahora, nadie viene. Y ahí está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Allí, está ahí en el globo. Y ahí está ahí en el globo. Y ahí está ahí en el globo. Vale. En cada cono hay cinco locos. El equipo que antes. Pues si hay acá en el globo, vale. Vale. No está ahí ya. No está ahí en la siguiente pareja hasta que haya llegado el globo. No está ahí en el globo. Gracias. 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 La vida te da por la cara, ¿no? ¡No! ¡No! ¡Tres! ¡No! 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 ¡Es importante! ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 A ver si se sonde el externo ¿Vale? ¡Tú mirando! ¡Tú mirando a mí! ¿Vale? Colócate un globo, voltea a la izquierda ¡Uf! ¡Otra la mano! ¿Vale? ¡Y a mi niño! ¡Aquí atrás! ¡Tenéis que ir hasta! ¡Tenéis que ir hasta vuestro colo! ¡A la de las manos! ¡Y si que se caiga en un globo! Si veo a alguien que toca un globo con la mano se le cae y deja desde el principio yo lo iré avisando ¿Vale? Es que más valís tranquilito es que... así que allí tenéis todos modos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¿Qué te pasa, Lucía? ¡Vamos! 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 ¡Tres, empezamos! ¡Una, dos, tres! 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 Tenéis que rodar, tenéis que rodar vosotros sobre vosotros mismos. Y ellos tienen que ir girando. Eso es, eso es, eso es. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga! 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 ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no!